Nosotros pertenecemos a las multicolores, que hace dos años estamos intervenidos por INAHU, porque INAHU tiene convenio, es una asociación sin fines de lucro, pero tiene convenio con INAHU, y hace dos años está intervenida el hogar por INAHU, y ahí fue que nos enteramos que hace más o menos un año y medio de que va a pasar de INAHU a Mides, de órbita de INAHU va a pasar a Mides, porque son residentes mayores de edad, y no pueden estar en la órbita de INAHU, entonces van a pasar a Mides, pero la situación nuestra es que ellos, los chiquilines, pasan a Mides, pero a nosotros no. Los trabajadores, que somos 50 trabajadores, no tenemos respuesta ni de INAHU, ni de Mides, ni de nadie sobre los puestos de trabajo. Bueno, sin dudas, acá el problema es la fuente laboral, no perder. Sí, sí, estamos con los compañeros del gremio, vinimos a tener una asamblea para ver los pasos que vamos a seguir, porque sí, lo que pretendemos es que quedemos los trabajadores trabajando, conservar la fuente de trabajo, y eso es lo que pretendemos nosotros. Lo que más molestó es la desprolijidad de todo esto, ¿viste? Nosotros sabíamos de la transición, pero se nos hizo una reunión vía Zoom por parte de INAHU, que nos pareció totalmente desprolijo eso, y se nos informó en el mismo mes de agosto que fue la reunión, que en el mes de agosto mismo íbamos a... que esta transición se iba a dar, y eso molestó mucho, porque es salir 50 familias desesperadas a ver qué es lo que pasa, y es lo que nos está moviendo en este momento, para ver si nos dan alguna respuesta, alguna solución a lo que está pasando. Nosotros con los chiquilines tenemos un cariño espectacular hacia ellos, y ellos hacia nosotros pienso que también, se nota que también, digo. Son chiquilines especiales, tienen un cariño impresionante hacia nosotros, y no va a ser fácil tampoco para ellos, pensamos que no va a ser fácil para ellos, que de un día para el otro le cambien toda la gente, viene gente de 20 años trabajando con ellos, toda una vida, lo conocen de menor edad, chiquito. El Secretariado en su conjunto lo que quiere es que preserven la fuente laboral, ya que nosotros estamos en un índice de 14, tanto por ciento de desempleo, y la verdad que ya teniendo gente capacitada para este trabajo, no podemos permitirnos, como sanduceros, que nuevamente vuelva a subir ese índice.